Hola y bienvenidos un día más a mi canal Se me cae la mascarilla Como ven, estamos en otro video más con época coronavirus Con B19 ¿Por qué? Porque ahora en mi ciudad es obligatorio el uso de mascarilla Y se me sigue cayendo mientras hablo El uso de mascarilla en todos lados, menos cuando estás haciendo ejercicio O trabajos que impliquen alto movimiento Pero si no tienes que estar, y en tu caso obviamente, con mascarilla Entonces el video de hoy se va a centrar en cómo resaltar los ojos Para cuando llevemos mascarilla Que prácticamente va a ser todo hasta que se inventa la vacuna Que sabrá Dios cuando es, espero que sea mañana ¿Por qué? Me estoy desestando Sobre todo porque estamos en verano y cuesta respirar Y cada vez se me va cayendo más la mascarilla Y la tengo de, me va a parecer de corbata Ahora bien, ¿ves? Ahora bien, sin más que, vamos a empezar con el video Vale, quería hacer todo el video con la mascarilla Porque además es como un maquillaje para mascarilla Pero No sé por qué se me está cayendo Si te cruzas Eso es lo que voy a hacer, vamos a probar Yo tengo otra mascarilla Que es negra, que es la que llevo Que en esa no respira ni Dios En esta todavía respiras, pero en aquella es Que te mola O sea, que pareciera que estuvieras en Lima Y no hay tanto oxígeno También, se supone Pero yo me lavé las manos antes de De venir por acá Precisamente Así que, bueno Y bueno, como ahora No se te puede olvidar la mascarilla Porque si no te multan No, yo que sé qué van a hacer No sé en sus ciudades qué obligaciones tienen Pero por lo menos en la mía Tienes que salir con la mascarilla Porque si no te multan Creo que inclusive tienes que Si vas de De Tomando el sol A nadar Tienes que en ese trayecto Usar la mascarilla De lo cual no sé qué vas a hacer Si Te metes la mascarilla al mar Porque se va a mojar Si, sobre todo Si viene una ola y te revuelca Así que Creo No estoy segura Capaz son Son cosas que escuché por ahí Y las estoy repitiendo Puede ser Porque no lo sé No me han leído Yo solamente sé Que durante el trabajo Tengo que estar usando mascarilla Y mientras voy en la calle Y a la playa no voy mucho Por eso no ven que tenga color Aunque fui un día Y me Ligeramente bronceé O sea Si hubiera una escalera de 1 al 10 Fue 0,5 De bronceado Porque si no me pongo roja Y después en pelo Y no No, no, no Ahora bien Y antes de seguir hablando Vamos a empezar Con el maquillaje Que va a ser sencillo Como si fuéramos a la oficina Aunque yo actualmente No estoy llevando maquillaje a la oficina Porque qué sentido tiene A veces se me quiere arreglar Un poco más Sobre todo si tengo muchas ojeras Pero de resto Así que me voy a mantener La mascarilla Aunque se me caiga Pero bueno Me las estaré arreglando Para que vean Cómo es el maquillaje Para resaltar Tus ojos Yay ¿Ok? Vale Ahora Voy a Lo primero que voy a hacer Es un primer de ojos Que actualmente estoy usando Este Que es The Bond Y se llama Put a Lip on it Es un primer de ojos Vale Esto lo hago Más que todo Para que me dure El maquillaje Porque mi piel Es grasa Ya yo he dicho esto Si no me pongo primer Inclusive Si no me maquillo Me pongo primer Porque si no Me genera grasa Y a veces Si hace mucho calor Se me mete dentro Y me empieza a picar el ojo A ese nivel está Entonces Lo aplicamos Aplico aquí también Por si voy a aplicar Cualquier sombra o algo Y listo Ahora voy a buscar Mi lápiz de ceja Y me hago la ceja Como leí pura Pura Lip on it Tengo la ocasión De Una ring on it La de Oh 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 Millón Millón Entonces Normalmente Peino mi ceja Hacia arriba Y lo que hago es Primero Una línea aquí Para marcar Ligeramente Vale Y después voy a rellenarlo Hacia arriba Y los huecos Que tengo por aquí Y los huecos ¡Suscríbete! Las vuelvo a peinar como vieron Y si me queda algún hueco, relleno Ahí Vale Ahora vamos a pasar a los párpados Voy a agarrar una paleta de sombras neutras Y en este caso es esta Lo que acaban de ver es que le saco la caja porque la guardo con cámara Que es la Naked Urban Decay Honey ¿Por qué? Porque tiene bastantes marrones Como ven ahí Entonces vamos a estrenar las brochas que mostré en el haul Que les dejaré una tarjetita por aquí Así que vayan a verlo si quieren Y esta es muy gruesa Así que esta es muy plana Y voy a agarrar un tono A ver Esta que están viendo aquí Que es un tono como oscuro Pero no tanto Porque esto está muy anaranjado Y no quiero tanto Así que esto Lo voy a centrar en la esquina externa Y con la cuenca de un ojo Que es esta curvatura Lo voy a poner hacia acá Vale, ahora voy a escoger un color más claro Que va a ser el Keeper Este Porque lo que quiero es hacer Una degradación Y por último voy a usar el Sweet Que es este Agarro el Keeper Y Retoco Y ahora con el Flyby Que es este tono Vamos a dar a añadir un punto de color Para abrir la mirada Que vayan haciendo aquí Y abajo de la ceja Ok, ahora vamos a trabajar La parte de abajo del ojo Con los mismos colores El oscuro abajo Lo que sí es que no va a aplicar El Sweet Que era el más clarito Vale, solamente El Hive y el Keeper Entonces empiezo con el Keeper Lo traigo en la línea de abajo Lo uno para de arriba Y lo traigo en medio Repetimos Ahora vamos a agarrar el Keeper Con el, si quieren, con el mismo pincel Eliminamos el exceso Y lo ponemos Aquí delante Vale Como ven es muy sutil El maquillaje Y lo que vamos a hacer es Máscara de pestañas Y voy a agregar Un poco de corrector En esta zona Pero muy poco Porque no voy a bajar abajo Porque no tiene sentido Porque la mascarilla Me llevaría todo El maquillaje Una vez puesta Vale, entonces Máscara de pestañas Voy a usar esta Máscara de S Vale Que si quieren Pueden rizarse Las pestañas Antes Y me acabo de manchar Pero ya les enseño Como limpiar Vamos a esperar Que se seque Mientras Eso seque Vamos a Ponernos un poquito De corrector Estoy usando Este de De Tarte De Tarte Que es el Shade Tape Este es en el tono Pear Beige Por si quieren De referencia Pero es un poco Porque lo que quiero tapar Son las ojeras Agarro un pincel Pequeño Porque Es una zona Muy pequeña Y tenemos Que controlar La aplicación Con esto También pueden limpiar Si quieren Más hacia arriba Para que se les vea Más Arrasgado Todo el ojo Ahora voy a ver Si ya el manchón Está seco Porque necesito Que esté seco Para retirarlo Vale Y vamos a agarrar Un ¿Cómo se llama? Isotopo Isotopo Isopo Isotopo Isotopo No es Ah Un isopo Un isopo O bastoncillo Y La limpiamos Y bueno Este no requiere venir Ahí Como me quito Quito Bastante producto Vuelvo a retocar Con la misma brocha Y es El mismo tono Vale Ahora tendrían que sellar Más que todo Para que no se mueva El corrector Que aplicaron Y es lo que voy a hacer Y después tendrían que echar Este Un Setting spray Por si quieren Que se mantenga Por más tiempo El maquillaje Yo actualmente No lo voy a hacer Pero lo podrían hacer Y Esto sería El maquillaje ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Si les gusta Recuerden De decirme En los comentarios Y bueno Este Este es el recetado Me maquillé Todo el tiempo Con la mascarilla Porque quería probarlo Más que todo Los límites ¿Vale? Porque como ya les dije Normalmente no me suele respirar No debería tomar Tanta la mascarilla Probablemente Pero se me voy cayendo Esto entonces Espero que El coronavirus Este Nos deje en paz Y nos deje vivir Sin mascarilla Algún día Más pronto que tarde Y con eso Me despido Así que si te gusta Este canal Recuerda suscribirte Si no lo has hecho Compartirlo Con tus amigos Amigos Suscribirte Compartirlo Darle a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Del canal Y nos vemos En el próximo video Te voy a dejar Mi cara flotante Por aquí Para que te suscribas El último video Que subí al canal Y uno que voy a escoger En la edición Así que Hasta la próxima Bye Bye